El Poco Tiempo Sin duda que existieron momentos claves institucionales en el Uruguay Arrocero. La Fundación de la Sociedad de Cultivar el Arroz en febrero del año 47 y después la contraparte de la Gremial de Molinos que nucleaba a los 4 o 5 más importantes molinos en aquel momento. En el 52 se dieron las bases para el precio convenio, el precio que hoy rige para el 70-80% del arroz uruguayo que es la relación entre los productores y las industrias. Eso tuvo las primeras bases que fueron acordadas en ese año. Pero el primer precio en el cual se sentaron a discutirlo fue en 1959 ya que primó el hecho de que el gobierno de la época fuera el que fijara el precio y se fijaba en pesos. Surge también como importante la Comisión Honoraria Arrocera que después fue la Comisión Sectorial del Arroz para poder la difusión, trabajar en conjunto y sobre todo que los productores y los industriales aportaran ideas hacia adelante como poder lograr más y mejor arroz y ser más competitivo. También creemos que fue muy importante el convenio privado con el sector arrocero y la Estación Experimental del Este ya que eso marcó algo que la primera vez en la cual se aportó directamente hacia lo que era la Estación Experimental del Este que dependía del Ministerio de Agricultura y Pesca de la época. De ganar agricultura en este momento. Después surge la norma de comercialización que es la relación que hoy existe todavía de comercializar el arroz y el primer convenio en el año 93 para el monitoreo de los fitosanitarios que se utilizan en el arroz. Fueron todos hechos institucionales que creemos que fueron muy importantes además de la formación del consorcio de semilleristas que son los que venden y multiplican y después comercializan la semilla generada en el país la mayoría es hoy de INEA y algunas empresas privadas que son también quienes tienen algo que ver en la semilla. El sector privado realizó un convenio también con la Universidad de la República en el año 2004 para llevar adelante gran parte de lo que se trabajó en casi 20 años de que está ese convenio. Y finalmente una red tecnológica del arroz también que incluía a la UDELAR anteriormente, a IÑA y a LATO y sin duda a los ACA y la Gremial de Molino que estaban en el medio. Vamos a ver algo como recurso 100% bajo riego en Uruguay 100% bajo riego lo que le decíamos en las zonas templadas son básicamente regadas después el agua que se utiliza proviene de lagunas esta es la foto de la Laguna Merín y de represas o bombeos existentes para la extracción de agua. Desde 1960 hasta todo está regulado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por lo tanto creemos que esto ha funcionado bien y merece ser seguido para poder trabajar ese tema. La Laguna Merín como fuente de agua es muy importante para nuestro país y todas las tomas de agua que existen en el nivel de laguna creemos que es un recurso el cual estuvo básicamente comenzó a ser estudiado a fin del siglo XIX y el cual tenía como cometido la regulación hídrica de los bañados de rocha ahí se trabajó mucho y los ingenieros Andrioni y Lamol tuvieron una concesión sobre el bañado de las Maravillas y la zona de la Laguna Negra la cual trabajaron en aquellos años y hay que pensarlo que se iría a trabajar en zonas de bañados y esteros que eran en esa época y no había mecanización era casi carretilla y todo lo que eso conllevaba bueyes, carretillas, caballos era lo que se podía trabajar. Estos trabajos llevaron a que Andrioni y Lamol tuvieran en concesión 5.000 hectáreas de campo que posteriormente en el año 20 y 30 fueran vendidas a las explotas las empresas lo vendían a particulares después el estudio de los bañados que fue algo más no tan localizado como había hecho Andrioni y Lamol sino que tomó el conjunto del área de todos los bañados del departamento de Rocha y que realizó el ingeniero Martínez Mura en 1939 la cual hoy, las zonas que se han realizado en los últimos 20, 30 años, 40 años provienen de estudios básicos que realizó este ingeniero en esas zonas y también creemos que ahí es necesario destacar que él lo realizó a nivel no como local sino regional teniendo en cuenta todo el departamento de Rocha y que él tuvo la concesión para trabajar en las primeras obras de drenaje en esos años pero que entre la guerra y nuevamente la hostilidad de las lluvias y el tiempo pudo ser muy pocos kilómetros ya que las condiciones para el trabajo eran realmente muy difíciles ahí él diagramó también una represa que se construyó solamente una que vamos a mencionar más adelante ya que la primera represa que se construyó fue en el departamento de Cerro Largo que está sobre la ruta la actual ruta 26 y que fue realizada por los dueños de unos campos que venían de Brasil con esta maquinaria un tipo de trascabato marca Jandir y que realizaron es de la de la Rosal Rosales y Moncalos hoy se llama Rosales nomás pero que en el año 49 le llevó dos años a hacerla una pared casi de mil metros y que fue la primera represa que existió para Río de Arroz en el país posteriormente surge la represa Saucia de Peñón a Rocha este en el año 78 y ya después con la represa de Corrales 80 la de India Muerta en el 82 que fue uno de los proyectos de que había realizado el ingeniero Martínez Mula en el año 39 o sea que dentro de la de todos esos trabajos y todas las represas casi 15 en el país en Uruguay diagramó la única que se construyó hasta ahora en la represa de India Muerta o sea que en base a estudios que se hicieron posteriormente y con la con la represa de India Muerta ya creada fueron los canales y desagües de cubrimiento y las obras de drenaje que ahí se trabajó mucho y hay proyectos que están terminando ahora que incluía el desagüe de la zona y bueno también el arroz fue de la mano en su crecimiento y en su desarrollo zonal de la mano de la investigación ya en el año 38 entre 38 y 44 el ingeniero Francisco Quijena Fabiano fue quien realizó los primeros estudios trabajaba en SIPA en la compañía industrial de productos agrícolas y realizó la tesis su tesis como ingeniero agrónomo la realizó ahí haciendo ensayos y evaluación de materiales de distintos tipos de arroces de fertilizaciones las cuales eran hoy sin duda que pensamos bastante distinto era harina de hueso guano que traía de los frigoríficos en el tren y también su profofato de calcio que es el único que después posteriormente son las primeras fertilizaciones que se hacen y también lo que él decía era el desarrollo en la llamada técnica agrícola experimental la incorporación de fertilizantes esto es sacado de la tesis de la lucha contra los maleces porque ahí realizaban dos años de arroz y después buscaban campos nuevos ya que las malezas impedían que el arroz siguiera adelante la selección de semillas también granos medios y cortos en aquel momento y la modalidad de quinta de riego con altura de lámina de agua que algunos de cuyos trabajos siguieron adelante es necesario destacar que en toda la parte de investigación surgió a partir del año 63 la comisión técnica de la laguna Merín del proyecto binacional de Uruguay y Brasil que a partir del año 63 y con la presidencia del doctor Carlos Manini Ríos tomó fuerza ya que fue un proyecto que fue financiado por la FAO y trajo cantidad de técnicos extranjeros a nuestro país fueron investigadores de Witt Teodoro de Witt en arroz que era un holandés que había vivido en la Guayana holandesa hoy Surinam y que es muy importante como productora de arroz también la parte de pasturas aquí Robertson era un australiano que trabajó y es necesario destacar las figuras de quienes los secundaban eran la contraparte uruguaya en aquel momento Nicolás Chevatalov en la parte de arroz y Carlos Mas en el tema de las pasturas si bien eran estudios básicos que realizaban porque recién se estaba desarrollando la investigación en ese momento a nivel nacional pudieron trabajar en suelos agua en rotaciones y también en la parte de meteorología creemos importante destacar la figura de ambos contrapartes de las contrapartes uruguayas para un proyecto que fue muy ambicioso y que después terminó en el año 70 cuando se creó la estación experimental del este dependiente del ministerio de ganadería y agricultura y este proyecto que era financiado por la FAO terminó los técnicos cantidad de técnicos que vinieron incluso anualmente rotaban y con otros cultivos también que trabajaron realizaron un importante desarrollo sobre todo de estudios y que muchos lo realizaron en la parte de pasturas en el campo de la intendencia municipal de 33 aquí al lado de Arrozur vamos a decir y que realmente la séptima baja que realizó básicamente era de pasturas ahí no se hacía arroz por más que tenían riego no lo hicieron de arroz y surge después el campo experimental de Paso de la Laguna perdón primero estuvo en el año 66 al 71 el campo experimental Samán Copar que iniciara Copar y al segundo año Samán se plegó de la mano de un investigador de un fitotecnista de Brasil llamado Pablo Heleno da Costa quien traía también materiales al estilo que había hecho Francisco Gigena reproducía variedades y aparecieron ahí las primeras variedades de grano largo que fueron las que investigaron y estaban Belepanda y Nubel dentro de los materiales que ellos trabajaron ahí también granos medios y cortos y manejo de agua y fertilizaciones ya en una época de expansión del arroz en área y en volumen que realmente fue muy importante en esos años en el año 70 el centro de investigación de salígulas Alberto Berger con la estación experimental del este y adquieren el campo de Paso de la Laguna que allí se realizaron una cantidad de trabajos de investigación en arroz pasturas las primeras fertilizaciones y el inicio del control de malezas que tanto trabajo daba y que permitía retornar a los campos más rápidamente que en aquella época en los primeros años del cultivo del arroz la figura de Iña en 1990 también continuó con todos estos trabajos más manejo de agua y trabajos integrados con con otras instituciones de manejo de los fitosanitarios y la unidad experimental en Paso de la Laguna con la UPA que era rogana de Iña siguieron trabajando con los materiales que había incorporando realizando cantidad de cruzamientos y desarrollando variedades que hoy la va prácticamente queda esta variedad que era 404 fue liberada en Brasil en el año 65 por la ingrapa y hoy continúa en el cultivo en áreas menores pero en el cultivo y el desarrollo de estas variedades las cuales tuvieron su influencia en la calidad del arroz uruguayo el área de siembra la cual vemos como fue su desarrollo que prácticamente hace 10 años o 15 que está en un fluctúa por la falta de agua o no de las represas y que uno lo ve que ha tenido una expansión muy importante fíjense lo que eran los primeros años el 20 30 y 40 que prácticamente era todo muy apresanal y realmente no podía desarrollarse un cultivo de esa forma los rendimientos que esto es otro dato muy importante los cuales siempre han estado hasta ahora en mejora y que y habiendo empezado en los años 10 20 y 30 con la producción era aproximada de 2.000 kilos por hectárea hoy son casi 9.500 kilos como lo muestra la gráfica ahí y que prácticamente son 10.000 kilos aquí publicaron los rendimientos y eso de la mano de toda esta tecnología de la investigación de la infraestructura que se creó en el arroz y también el arroz tiene que tirar de los costados porque comparte el hábitat con flora y fauna de su lugar y que lo que pensamos es que tiene que trabajar todo más comunados para lograr un producto muy que sea noble y acá hicimos un resumen de las investigaciones a lo largo de los años del año 1910 que datan los primeros cultivos hasta el año 20 y que las investigaciones que fueron los particulares que mencioné la comisión de la laguna Merín que hoy continúa trabajando como binacional pero sin investigación en la estación del este INEA ya en los 90 y también semilleristas particulares que aportan al sector granos cortos y medios y hoy todo lo que tenemos son variedades americanas la mayoría pero algunos granos y medio que perdonan el cultivo tienen un premio porque producen menos pero en los mercados lo pagan ya sean grandes medios o cortos en distintos lugares del mercado al principio fueron variedades de Brasil que se trajeron eran traídas por productores particulares y después cuando Arrozal 33 realizó la primer siembra trajo semillas de Italia de semilleros particulares que habían ido algún director había ido a buscar aquella zona y posteriormente como ya mencioné la variedad 404 y todo el trabajo de la estación experimental del este de Iñez en el desarrollo de variedades una etapa hasta el 90 fueron hasta el 95 por ahí 93 fueron materiales públicos algunos de los cuales perduran y después son variedades privadas que se desarrollaron la certificación de semillas fue otro punto importante ya que la contaminación por arroces llamados que son familia arroces rojos y negros que llevaban a que los cultivos se volcaran y que no pudieran llegar a término el manejo del agua también y otro paso importante es todo lo que se refiere a la construcción a la parte técnica la construcción de las talpas se realizaba al principio con un teodolito algunos deben recordar los famosos topógrafos que algunos se ven en las rutas con unos niveles que eran de de vidrio nada más y que posteriormente en el año 68 en Estados Unidos cuando se descubrió el rayo láser mejoró mucho la construcción de las talpas tanto estos dos elementos juegan un papel muy importante y después últimamente el sistema satelital denominado RTK que con señal satelital reproduce la altura del suelo en el cual va recorriendo algo que ya sea en vehículo o ahora en drones ya no se recorre más del campo se va con los drones recorriendo y que pasan las fotografías del lugar y lo reconstruyen a pocas horas ya no tiene todo toda esta tecnología ha mejorado y creemos que gran parte de los de los rendimientos de los mejores rendimientos fue esa tecnología que se fueron aplicando entre todos tanto el sector privado como el sector público en muchas de las de las etapas a lo largo del cultivo y bueno esto es un breve como decía hoy en poco tiempo poder resumir unas historias es que realmente a veces no alcanza el tiempo pero bueno desarrollamos y muchas gracias a todos por haber venido conmigo 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 Gracias.